Viene la banda Paramount, la primerísima banda real mi hermano Sábado 11 de abril, viene la real Paraguazul de Amar El grupo de carnaval Los Contentos, presenta este gran reencuentro Sábado 11 de abril, Paraguazul de Amar A gozar con la banda real Esta noche me emborracho bien Asegura tu puesto allá Boletas a la venta en Canal de Decor Auto Solo 300 pesitos Habrá un gran homenaje para Vinicio López, el mejor cantante típico